¡Burr! ¡Alela! Te canta, canta, te canciones son para ti Y tú te vas, te reconoce Y así me pongo, pues de tu normalidad Me se pucción con los primeros tequilas que me tomé Que ero las diez, que ero las dos Que ero las dos, que ero las dos, que ero las dos Como las dos, con ti la puse Y estuve a punto de correr detrás de ti Y luego la un, y por fortuna Y de dos a tres quedé con siete y me dormí Pero a las cuatro, vuelvo a otro lado Y me puse a ir a escorder Y dieron las cinco Y ese barrio Me hiciste espalda otra vez ¡Burr! 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 A las cuatro, por rojo, y me puse en el sportel Vieron las cinco, diez sentidos, me hiciste espalda otra vez Elvin, gracias. ¿Y quién es su papá es usted? El nombre. ¿Usted es su papá? ¿Neta? ¿No se le convenió?